Conocemos a los guerreros espartanos por todas las historias contadas en la escuela sobre su valor, ferocidad y disciplina a toda prueba, y últimamente por las películas que tratan el tema, como 300. ¿Pero conocías cómo lograban que los hombres llegaran a tales niveles? ¿Qué les hacían a los niños para convertirlos en los guerreros más temidos de la historia antigua? Bueno, para empezar, un niño no era criado por su madre, sino más bien por el estado. 8 brutales formas de crianza de los guerreros espartanos Vivían desde los 7 años en cuarteles militares. Tan pronto como cumplía 7 años, el niño era alejado de su madre y preparado para recibir el agoje, la educación espartana, uno de los rasgos más característicos de esta sociedad. El niño pasaba el cuidado de un maestro, llamado guardián. A partir de ese momento, la vida podía ser muy dura. Se los alentaba a la rabia y a desafiarse entre ellos hasta llegar a la lucha. No era una escuela donde se mantuviera la paz. Si dos niños discutían, el guardián los incitaba a resolver el problema con los puños. Este guardián siempre llevaba consigo un látigo y lo usaba si el niño se portaba mal para vencerlo. Pero esto no era todo. Si el padre descubría que había sido golpeado, él también lo golpearía. Así entendían los guerreros espartanos el concepto de reforzar una conducta. A los bebés débiles o enfermos, los dejaban muertos. Quizá este sea el dato más conocido de los espartanos. Si un niño nacía enfermo, deforme o se veía débil, no había mucho que hacer. Sencillamente lo abandonaban. Al nacer un niño, el padre lo llevaba a los ancianos de la ciudad para que lo examinasen en busca de deformidades. Si encontraban alguna, la orden era arrojar al niño a un abismo del monte Taijeto o colocarlo al pie del mismo, en un sitio conocido como Apotetas, lugar de abandono, y dejarlo morir de hambre. Pero esto no era suficiente. Al regresar a la casa con el bebé, la madre bañaba al niño en vino, como una prueba contra la epilepsia. Si el niño era epiléptico, el vino provocaría un ataque y en este caso no valía la pena criarlo. Si sobrevivía a estas pruebas, a este niño se le prometía una parcela de tierra libre. Hoy se calcula que al menos la mitad de los bebés nacidos en Esparta morían, bien a causa de asesinato al arrojarlos al abismo o bien por negligencia. A esto se le conoce como eugenesia. Para comer, debían robar. El aguje les garantizaba cubrir las necesidades más básicas. Por ejemplo, el calzado era un lujo y por eso entrenaban descalzos. La ropa se consideraba que volvía débiles a los hombres y entonces llevaban una capa muy delgada y los alimentos los hacían gordos y solo se les daba lo mínimo para sobrevivir. Pero claro, esto no significaba que no pudiesen comer más. A los aprendices se les animaba a robar la comida si es que tenían hambre, pero no podían ser capturados. Si a uno lo descubrían robando alimentos, lo golpearían y le quitarían sus raciones. Pero si lograba ser sigiloso y salirse con la suya, sería una lección aprendida. La comida espartana era horrible. Los guerreros espartanos comían juntos, compartían la misma comida. Esta consistía básicamente en un caldo negro, que era carne cocida con una mezcla de sangre, sal y vinagre. Era la única carne que servían y a todos les tocaba una pequeña ración. Si querían obtener más carne, había que cazar. Y si alguien llevaba un ciervo, debía compartirlo con todos. Aunque al cazador se le permitía tomar un poco más y llevarlo para su casa. En esas oportunidades era cuando se les permitía a los guerreros espartanos comer con su familia. El resto del tiempo estaba estrictamente prohibido. Si fallaban a las pruebas orales. Luego de la cena, se sentaba con los niños un auxiliar de guardián y comenzaba a hacerles preguntas. Las respuestas debían ser rápidas, pero bien pensadas e inteligentes. Si no lo eran, entonces a los niños el auxiliar los castigaba de una manera bastante excéntrica. Según Plutarco, quien daba una respuesta débil o tonta era mordido en el dedo pulgar. Pero para ser justos, la vida tampoco era muy buena para el asistente. Después de que la sesión de preguntas terminaba, este era supervisado. Y si los maestros pensaban que había sido muy amable o por el contrario demasiado estricto, el castigo era golpearlo. Solo se permitía un tipo de educación. Ser espartano era ser soldado. No podía ser otra cosa. De hecho, el ciudadano espartano dedicado a la guerra tenía prohibido ser comerciante, agricultor o artista. A los niños se les enseñaba a luchar, a ser duros y la lectura y la escritura se fomentaban como una estricta necesidad. El tiempo libre de los niños no era utilizado para pensar sobre la vida o aprender las operaciones matemáticas. Eso era considerado un lujo muy peligroso. La voluntad era sometida literalmente a golpes. Y si querías ser un soldado espartano, entonces debías aprender a obedecer cualquier orden, sin demora y sin cuestionamientos. La educación ateniense, por ejemplo, era vista como algo que hacía débiles a los hombres. ¿Espartanos? ¿Cuál es vuestro oficio? El festival más importante, la dinastígosis. Se celebraba una vez al año y en él se sometía a latigazos a todos los chicos en frente de la multitud, incluso hasta la muerte. Para los espartanos constituía un gran honor el poder participar. De hecho, iban voluntariamente a demostrarles a todos que podían soportar el dolor más que nadie. Este festival espartano adquirió más fama más allá de sus fronteras. Para otras culturas como la romana, era una gran novedad y comenzaron a asistir también. Para el año 300, los espartanos habían establecido un teatro y vendían las entradas a los romanos que también querían ver la dinastígosis. Asesinaban a los hilotas como parte de su formación. Los hilotas, los siervos del estado, eran aquella parte de la sociedad más numerosa, sometida por la fuerza, que no gozaban de ningún derecho. Ocupaban una situación inferior. Eran esclavos públicos adscritos a la tierra y cuando ésta era repartida, los hilotas iban incluidos. Todos los años, cuando los éforos o magistrados eran elegidos, declaraban la guerra a los hilotas y en este momento era factible matarlos sin cometer un solo delito. Entonces seleccionaban a los jóvenes más capaces y los enviaban al campo, provistos tan solo de un puñal y con la comida indispensable. Durante el día se mantenían escondidos, pero por la noche bajaban a los caminos y asesinaban a todos los hilotas que encontraran, robándoles la comida. A esta costumbre la llamaban cripteía. Plutarco la calificó de infame y cruel. A los guerreros espartanos se les enseñaba a dominar las armas y a no buscar la gloria personal, sino la colectiva. Vencer o morir, los espartanos no preguntan quiénes son los enemigos, sino dónde están, o vuelve con tu escudo o sobre él. Estas son algunas frases que ilustran el ideal espartano de la lucha hasta la muerte, así como el valor mostrado. La goge era obligatoria, colectiva y organizada por el estado. Y todos los esfuerzos iban encaminados a formar soldados invencibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!